Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Marisol Sosa y Laura Núñez asistieron este 14 de octubre al programa de Jorge Poza, que se transmite por Radio Fórmula. Abordaron varios temas sobre el caso de José José, entre ellos cómo quedaron las cosas entre los hermanos Sosa, ya que su padre no dejó un testamento, y también sobre la polémica que envuelve al diputado de Morena Sergio Mayer, quien supuestamente tiene las regalías de las canciones del Príncipe de la Canción a través de su canal oficial de YouTube. Estamos en la misma posición legal, entre que papá no dejó las cosas ajustadas. Así era él. Tenemos el derecho como hijos que somos y saber qué nos va a tocar, qué haremos y qué compartiremos con el público de mi señor padre y hacer justicia", dijo Marisol Sosa, respecto a la herencia del intérprete de Almohada. Por otra parte, Jorge Poza preguntó sobre las regalías de las canciones de José José a través de su canal oficial de YouTube, a lo que Marisol contestó, no he estado tan empapada ahorita, sí por toda la situación que se ha vivido en mi propia persona y en mi familia y demás, pero Mayer ahorita no ha tenido nada que ver con nosotros, muy amablemente nos quiso buscar, nos quiso ahorita arreglar la vida, sí señor, gracias, a usted realmente ni lo conozco, algo escuché de usted, con su permiso. No estamos haciendo nada con Sergio Mayer, al contrario, estamos exigiendo respuestas, qué fue lo que pasó y con qué se quedó, al parecer hizo cosas que no debería hacer. En tanto, Laura Núñez, ex asistente del cantante, afirmó que seguirá la demanda laboral, ya que en su momento no lo hizo por el cariño que le tenía a José José, ahora sí vamos a tener que arreglar las cosas, con la señora Sara Salazar y Sara Sosa, indicó. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas. Gracias. 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 Gracias.